Obedece a una exposición que desarrolla el maestro Hingel Cubilla desde la capital del país. Esta vez invita a fotógrafos y enfueros para a través de esa manifestación expresar las interioridades de las personas. Como escenario, la galería rural del maestro Nelson Domínguez para luego trasladarse a otros espacios dentro del país o fuera de este. Nos invita a nosotros, a Jesús Delfino, a Níez Higiera y a mí para continuar con este proyecto de exposición. Entonces comenzamos por acá, por la galería del maestro Nelson Domínguez con la exposición. Luego la trasladaremos hasta Cienfuegos a La Habana y se hará otra exposición en El Salvador. Ya se hizo una y ahora se va a continuar con otra exposición más. Tiene que ver más bien con rostros. Algunas se hacen en estudio, otras se hacen de forma natural. Por ejemplo, mis fotografías son tomadas de la Bienal que hace muy poco celebramos acá, la Bienal de Montaña. Las de Jesús son más fotografías de estudio y algunas también se han hecho fuera, en lugares donde él se encuentra, algún personaje de La Habana. Y entonces lo invita a hacerlo una fotografía. El proyecto agrupa más de 200 instantáneas de forma general. Durante el mes de enero podrá ser vista en la galería ubicada en El Jovero, espacio donde además de la muestra fotográfica, Nelson Domínguez amplía con otros propósitos. Después de investigar un poco descubrimos que hubo una gran pintora de Cubana y Agua, Gina Pellón, que pertenció al grupo Cobra en Francia. Y bueno, participó en inmensa cantidad de exposiciones en Europa. Y bueno, decidimos ponerle a la galería Gina Pellón en homenaje a esa mujer pintora. Y hemos decidido que eso sea una galería especialmente para mujeres. En estudio fuera de este, al natural o con diversos propósitos, almas, está a disposición de los cumanayagüenses, muestra que recoge 15 fotografías de tres artistas que a través del lente captaron momentos donde sus personajes reflejan su interioridad. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López y tema informativo de la Televisión Cubana.